En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero Dios con su palabra y su poder, todo lo hizo bueno. Con tu poder tú creaste los cielos, creaste la tierra, Señor. Y con tu palabra al mundo afirmaste, afirma mi vida, Señor. Que tu palabra germine en ti y vida me dará. Recesca mi alma y alivia mi ser, tu palabra lo hará. Con tu poder tú creaste los cielos, creaste la tierra, Señor. Con tu palabra al mundo afirmaste, afirma mi vida, Señor. Que tu palabra germine en ti y vida me dará. Recesca mi alma y alivia mi ser, tu palabra lo hará. Que tu palabra germine en ti y vida me dará. Recesca mi alma y alivia mi ser, tu palabra lo hará. Es tu palabra para mí, pan de vida y manantial. Luz que alumbra, luz que alumbra, mi vida me dará. Es tu palabra, es tu palabra para mí, pan de vida y manantial. Luz que alumbra, luz que alumbra, mi vida me dará. Dame de ella más y más. Que tu palabra germine en ti y vida me dará. Refresca mi alma y alivia mi ser, tu palabra lo hará Que tu palabra termine en mí, mi vida me dará Refresca mi alma y alivia mi ser Palabra lo hará